¡Perdona, guapa! ¡Me dejas unos plásticos! No te das cuenta. Muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros, pero aquí planes de pibio y de boda, ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco. Nunca la dejas ya a ningún sitio, hijo, de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuelvete muda, ¿eh? ¡Vuelvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? ¡Joder, Carmen! Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera torticera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. ¿Pero que se me vaya con un gitano que a nadie le dé mal la vida? Pues que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a las puertas a la calle sin que ayer la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mírame, Dami, que aquí la que se está confundiendo eres tú. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? Y tú, si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Que guapa casa novia, ole, 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 ole. Que guapa casa novia, ole, ole, ole. Yo le, ole, 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 ole. Yo le, ole, ole, ole. Yo le, ole, ole, ole. Que guapa casa novia, ole, ole, ole.